¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen jueves para todos. Bueno, seguimos, seguimos con esta situación de tiempo inestable, con mucha lluvia, mucha tormenta en la zona central del territorio nacional, con altísimas temperaturas en el norte argentino y hoy también se suma el viento intenso en la Patagonia. Cada zona del país tiene algunas complicaciones y bueno, ahí vamos a estar repasando lo que va a ir ocurriendo en cada sector del territorio nacional a lo largo, no solo de hoy, sino de toda la semana. Y comencemos con el mapa de lluvias de esta jornada, un mapa que, como venimos hablando, sigue mostrando las precipitaciones ubicadas sobre la franja central y este del territorio nacional. Hoy se suma la provincia de Córdoba con algunos eventos de variedad de intensidad, con algunos acumulados que pueden llegar a ser bastante significativos, así que ahí también tenemos algo de actividad que estará presente a lo largo de esta jornada. Cuando vamos viendo zona por zona, empezamos por la parte sur y vemos que en cuanto a lluvias hay poco para mencionar, pero sí en cuanto a viento, viento para Santa Cruz y Chubut, por eso está bajo alerta meteorológico esa zona en particular. Cuando vemos la franja central, vemos que todo está concentrado en una zona en particular, norte de Buenos Aires, Entre Ríos, centro-sur de Santa Fe, Córdoba, Uruguay y San Luis, en menor medida San Luis. Lo dejé para lo último porque San Luis va a ser mucho más aislado, más puntual, pero el resto sigue teniendo lluvias y tormentas de variedad de intensidad, con algunos núcleos realmente destacados por continuidad y también por eventos propios que se pueden llegar a dar a lo largo de esta jornada. Y el otro sector que también puede tener algunas tormentas de moderada fuerte intensidad es el noroeste argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, que también presentarán tormentas de variada intensidad. En cuanto a las temperaturas, bueno, lo que mencionábamos, el país bien dividido en tres sectores, una franja sur con valores máximos que van a estar entre 22, 24, 25 grados como mucho, una franja central con un promedio entre 26 y 28 grados, y una parte norte con temperaturas de otra época realmente, porque es valores de 38, 40, 42 grados, y además con humedad, con la carga de humedad, con lo cual estamos hablando de sensación térmica que puede alcanzar valores otra vez en el orden de los 45, 47, 49 grados. Si miramos la jornada de mañana, bueno, el panorama empieza a cambiar levemente, no es un cambio radical y mucho menos, es un pequeño cambio con las tormentas que se mueven un poquito más al norte, y ahora lo vamos a ver con más detalle. En la parte sur, alguna que otra lluvia o llovina sobre Santa Cruz, sobre Tierra del Fuego, el resto de la Patagonia sin precipitaciones, ya sin tanto viento, eso también mañana va a ir aflojando la intensidad del viento en el sur argentino. En la zona central tenemos actividad sobre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay. Fíjense que ya Buenos Aires queda al margen de las lluvias. La Pampa también, Mendoza también, San Luis también, en su gran mayoría puede haber algún evento muy puntual, pero lo principal estará ubicado sobre Uruguay, sur de Brasil, Entre Ríos, Corrientes y perdiendo fuerza hacia el oeste. Santa Fe y Córdoba van teniendo eventos cada vez más aislados. Y en el norte, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, también con la presencia de tormentas, lo más aislado lo vamos a encontrar en el norte de Córdoba y Santiago del Estero que van a tener focos dispersos de precipitación. En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas, también bien dividido en tres. Las mínimas, en la parte sur, vemos valores que van a estar entre 4, 6, 8, como mucho, 10 grados de temperatura mínima. Franca central, entre 14, 16 y hasta 18 grados. Y en la parte norte, entre 24, 26 y hasta 28 grados de mínima. Realmente valores extremadamente altos, fundamentalmente Chaco y Formosa. Cuando vamos a ver las máximas, también nos encontramos con el país dividido en tres sectores en particular. Quizás un poquito más ancha la franja central. Tenemos una parte sur con valores máximos de 22, 24 grados. Una zona central con valores entre 24, 26 y hasta 28 grados. Y una parte norte que va a tener una porción con valores de 28, 30, 32 grados. Y otra porción, Chaco, Formosa, Paraguay, Misiones, con valores de 38, 40, 42 grados. Por eso se acota un poquito el área que puede llegar a tener las temperaturas extremas. En cuanto al fin de semana, bueno, el sábado vuelven a estar las lluvias casi en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Involucran ahí al norte de Buenos Aires. Pueden tener algo de actividad en el norte, pero lo principal va a ser norte de Uruguay, sur de Brasil, entre ríos, corrientes y después en menor medida Santa Fe y Córdoba. Lo vamos a ver en detalle. Empezamos por la parte sur. Alguna que otra lluvia o llovina para el sur argentino. Algo en Santa Cruz, algo en Islas Malvinas, pero nada demasiado significativo. El resto de la Patagonia sin lluvias, Cuyo sin lluvias. Y fíjense la Pampa. Norte de Buenos Aires pueden volver a tener algo porque se mantiene muy húmedo, muy cubierto. Entonces, bueno, van a quedar las condiciones de inestabilidad sobre la región. Pero lo principal de la lluvia va a estar trasladado un poquito más al norte, entre ríos, y después perdiendo fuerza hacia el oeste. Santa Fe, Córdoba, San Luis. Y el núcleo principal se observa sur de Uruguay y sur de Brasil. Muy atentos en Uruguay a lo que se viene en estos próximos días porque también tendrán lluvias bastante abultadas. Y después tenemos algo sobre el NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, algo en Catamarca, el oeste de Santiago del Estero, que pueden tener también algunas precipitaciones en forma dispersa. Día domingo, más de lo mismo. Fíjense que no se mueve. Bueno, esto que estuvo pasando durante toda la semana, ubicado sobre el centro norte de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de Córdoba, se va moviendo hacia el norte. Pero tiene un desplazamiento tan lento que prácticamente día a día vemos que está casi, casi en el mismo lugar ubicado. Apenas algunos movimientos que se observan. En la parte sur y la Malvinas, nada más con lluvias y el resto de la Patagonia nada. Franca central, tenemos San Luis, Córdoba, noroeste de Buenos Aires, algo sobre Santa Fe, pero lo principal sigue siendo entre ríos Uruguay y sur de Brasil. Y de ahí extendiéndose hacia el norte argentino, el NOA, que va ganando importancia en cuanto a los acumulados. Jujuy, Salta, Tucumán. El tema es que son fenómenos aislados. Entonces no siempre se van a estar dando en la misma zona en particular. Por eso que el acumulado total va a ser un poco dispar para cada una de las regiones. El día lunes, más de lo mismo. Tenemos por un lado el NOA y por otro lado se quiere como retirar un poco el sistema. Aunque no se retira del todo. Fíjense que Uruguay, Brasil, Entre Ríos, Corrientes, tienen todavía algo de actividad. Afloja un poco, pero después vamos a ver que se vuelve a reacomodar esa situación. Ahora lo vamos a ver. En la parte sur, nada de nada. Islas Malvinas con alguna lluvia y nada más. El resto de la Patagonia sin precipitaciones. En la zona central, podríamos destacar Córdoba, San Luis, porque la Pampa, Buenos Aires, es poco probable que tenga lluvias. Y más al norte, tenemos un pequeño remanente sobre Entre Ríos, Uruguay y sur de Brasil. Y parte del NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, también con algo de actividad presente a lo largo del día lunes. Cuando pasamos al martes, fíjense que como que intenta rearmarse el sistema. Y otra vez tenemos lluvias y tormentas en la zona pampeana, otra vez sobre el litoral, y fundamentalmente otra vez sobre Uruguay. Fíjense cómo se potencian los eventos en esa zona en particular. Tierra del Fuego en la parte sur, con alguna lluvia aislada. En la franja central, San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, con algunos eventos que incluso pueden volver a ser fuertes, muy fuertes. Fíjense que en Buenos Aires hay una franja que podría llegar a volver a tener precipitaciones intensas. Después lo vamos a ir siguiendo de cerca. Y en la parte norte, centro-norte en realidad, porque también involucra Entre Ríos, Uruguay, sur de Brasil, Santa Fe, Santiago del Estero, el oeste de Chaco. Bueno, tenemos ahí desarrollos de variedad de intensidad que se van a ir presentando a lo largo del martes. Y cuando vamos al miércoles, vemos que recién ahí, es como que quiere empezar a disipar la cuestión. Aunque todavía sigue la inestableidad, y vamos a ver cómo se va a seguir desarrollando, pero ahí es como que empieza a aflojar un poco la humedad. Y por eso vemos, bueno, en la parte sur, hay con Santa Cruz. Pero cuando vemos en la zona central, fíjense que ya encontramos un pequeño núcleo sobre Córdoba y San Luis, un pequeño núcleo sobre corrientes y misiones, un pequeño núcleo sobre Tucumán, Salta, Catamarca y el oeste de Santiago del Estero. Pero ya todo muy desarmado, muy puntual, muy aislado. Y por ahora parece como que empieza a disiparse todo este gran sistema que afectó durante más de una semana a todo el centro del territorio nacional. Así que recién el miércoles estaríamos hablando de una disipación definitiva de todas estas condiciones, cosa que también vamos a ir siguiendo de cerca para ver si esto se va afianzando o no. Bueno, resumen total, siete días en un solo mapa y acá se ve claro por qué les decía que atentos a Uruguay, a Entre Ríos, al sur de Brasil, porque fíjense cómo se observa ahí un núcleo de lluvias realmente muy copioso. Uruguay va a empezar a ganar ahora intensidad en los fenómenos y va a dejar acumulados realmente importantes. En la parte sur, solo Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Marvina, porque el resto de la Patagonia no se espera que tenga lluvias. Franja central, con todo esto que estuvimos hablando, lo principal es Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Lo que pasa es que el Norte de Buenos Aires ya prácticamente se va a ir disipando con el transcurso del día de hoy y van a quedar acumulados menos importantes. Pero lo de Entre Ríos, Uruguay y sur de Brasil todavía le queda un largo trecho en cuanto a la cantidad de días con precipitaciones. Y en el Norte, también se destaca el NOA por la frecuencia de los eventos con Jujuy, Salta y Tucumán como los exponentes de mayores precipitaciones a lo largo de estos próximos siete días, que es lo que tenemos como presencia de estas precipitaciones. Con este programa me despido, nos reencontramos más tarde y seguimos ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada. ¡Gracias!